minutos de amor con jj evangelizando con fe y amor por el mundo entero evangelio del día en este día nuestra iglesia celebra la memoria libre de la bienaventurada virgen maría de lourdes puedes aprender un poco más de su vida y obra y esta hermosa vocación aquí en tu canal lectura del libro del génesis el señor dios llamó al hombre y le dijo dónde estás él contestó hoy tu ruido en el jardín y me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí el señor dios le replicó quién te informó de que estabas desnudo es que has comido del árbol del que te prohibí comer adán respondió la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí el señor dios dijo a la mujer que has hecho la mujer respondió la serpiente me sedujo comí el señor dios dijo a la serpiente por haber hecho esto maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida pongo hostilidad entre ti y la mujer entre tu descendencia y su descendencia esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón a la mujer le dijo mucho te haré sufrir en tu preñez parirás hijos con dolor tendrás ansia de tu marido y él te dominará adán le dijo por haber hecho caso a tu mujer y haber comido el árbol del que te prohibí maldito el suelo por tu culpa comerás de él con fatiga mientras vivas brotará para ti cardos y espinas y comerás hierba del campo comerás el pan con sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste sacado pues eres del polvo y al polvo volverás adán llamó a su mujer eva por ser la madre todos los que viven el señor dios hizo túnicas de piel para adán y su mujer y los vistió y el señor dios dijo he aquí al hombre se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y el mal no vayan ahora a alargar su mano y tomen también del árbol de la vida coman de él y vivan para siempre el señor dios los expulsó del jardín de edén para que labrara el suelo de donde había sido tomado hecho al hombre y al oriente del jardín de edén colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida palabra de dios te alabamos señor salmo 90 respondemos señor tú has sido nuestro refugio de generación en generación antes que nacieran los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra desde siempre y por siempre tú eres dios señor tú has sido nuestro refugio de generación en generación tú reduces el hombre a polvo diciendo retornen hijos de adán mil años en tu presencia son un ayer que pasó una vela nocturna señor tú has sido nuestro refugio de generación en generación si tú los retiras son como un sueño como hierba que se renueva que florece y se renueva por la mañana señor tú has sido nuestro refugio en generación en generación enseñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato vuélvete señor hasta cuando ten compasión de tu siervo señor tú has sido nuestro refugio de generación en generación del evangelio según san marcos capítulo 8 versículos del 1 al 10 por aquellos días como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían que comer jesús llamó a sus discípulos y les dijo siento compasión de la gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer y si los despido a sus casas en ayunas van a desfallecer por el camino además algunos han venido desde lejos le replicaron sus discípulos y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos él les preguntó cuántos panes tienen ellos contestaron siete mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los siete panes dijo la acción de gracias los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran ellos los sirvieron a la gente tenían también unos cuantos peces y jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también la gente comió hasta quedar saciada y de trozos que sobraron llenaron siete canastas eran unos cuatro mil y los despidió y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de dalmanatu palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos en este día tengamos en cuenta que el pecado rompe nuestra amistad con el señor y esto nos debe llevar a comprender la importancia del ser y el actuar del hombre hoy de manera especial la palabra pone el acento en las consecuencias de la caída por causa del pecado el hombre y la mujer escuchan a dios y se esconden por miedo de afrontar su desobediencia este miedo es signo de la división y perturbación interior en la que han quedado envueltos por eso no pueden ocultar su debilidad ahora han quebrantado las relaciones con dios y ven al señor desde la hostilidad por eso dios interroga al hombre para hacerle caer en cuenta de su desobediencia pero el hombre no acepta la responsabilidad y culpa a la mujer la mujer hace lo mismo con la serpiente ahora a pesar de las consecuencias y de que el hombre es expulsado del jardín esto no ha sido abandono a suerte la primera lectura nos muestra lo que los padres de la iglesia conocen como el proto evangelio maría es la obra de la redención la nueva eva es decir la virgen aquella mujer sin mancha de pecado original en este día dirijamos nuestra mirada a la santísima virgen maría para agradecer por su intercesión en favor de la humanidad